Bésame, a tu manera, a tu manera, bésame Hoy diga que nunca había sentido lo que hoy siento Hiciste que caminaras un lugar en tu dirección Yo no tenía sentimientos Y tú me hiciste un corazón Por eso bésame, a tu manera, a tu manera, bésame Quédame, como quieras, por lo que sea, te informaré ¡Hey! ¡Ya, ya! ¡Y sigue el swing de Urbana, mami! ¡El que pasa! ¡Hey! ¡El Real Castillo! ¡Urbana! ¡El Intune! Mira, tú me engañaste y yo no sé por qué Si todo el amor del mundo te brindé Si a ti tú no te dabas sin importarme nada, ¿por qué? No sabes cuándo yo lo eché por ti Tanto que sin fijarme me olvidé de mí Pero ahora ves cómo has fallado y que yo esté desglosado Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré, pues todo está muy claro Es que más sabe el diablo por viejo Y el que me engaña una vez ¡Qué idiota es! Si me engañado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiota yo! No, 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 no Ya no te quiero, ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo y no salir de lobo Yo no sé cómo te pasa si ya no te quiero Si hace tanto tiempo que pasó ese entierro Ya te quedé de sin protegerías que no tiene sentido Y yo estaba muerto al estar contigo Si me engañado, yo no te adoro Para mí que te quedé de lobo Pero como no me deje solo Oye, ya no te quiero, ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo y no salir de lobo Oh, 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 oh Ay, Jorge, no sé por qué se sufre por una sola gente Si hay tanta en el mundo Pero olvidemos eso Le hicimos este corillo que dice así Reino Ah, 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 ah Y el amor que tú me daban Era como una batata Lo puse encima de la mesa Y se lo llevó la gana El amor que tú me daban Era como una batata Lo puse encima de la mesa Y se lo llevó la gana Ay, 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 ay Entonces, ¿qué dijo? Robo Free Eh, ay, 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 ay Oh, 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 oh Oe, oh, 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 oh ¿Quién fue quien no tuvo en la vida Un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo A una amarga tristeza en su corazón? Aquel que no fue por lo menos un día en la vida Juguete de amor Quizás asegure tal vez Que en asuntos de amor ya sabe quién es bien ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran desensión? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama del dolor Sentimental Y me ve llorando Notará que estoy amando Pues la verdad yo también soy Sentimental Y dice Arriba, arriba Esta rima El grupazo allí que le llaman Jala pa' qué, jala pa' qué, jala pa' qué Un, dos, tres Un, dos, tres Y me ve llorando Y me ve llorando Y me ve llorando Y me ve llorando ¿No le gusta Rafi y yo? Música Oh, ooh, ooh, eh, 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 eh Gracias por ver el video.